¿Hablo hacia la cámara o te veo, te estoy viendo a ti? Puedes ser ambas, puedes agarrar de repente la cámara, de repente ver a mí, como tú sientes a gusto. Independientemente, aquí lo que más vale es el contenido, lo que tú platiques, este, y no te preocupes, va a ser formal, tranquilamente la entrevista, vas a ver. Bueno, vamos a iniciar. No, y si quieres, no tan tranquila. Ok. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Déjame nada más que todo esté bien. A la hora de que quiera tomar agua, ¿puedo hacerlo en el momento que sea? Sí. Usted me dice, yo le digo, ¿sabe qué? Voy a tomar agua, no pasa nada. Ahí le digo algo, tiro algo yo. Tiro algo de rollo. Bueno, listo. Estamos aquí en una entrevista más con el doctor Ángel de Rainbow Music. Me da mucho gusto que haya venido hasta acá, hasta el taller, aquí en La Brabata. Doctor Ángel, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, David. Gracias por la invitación que nos haces a, en este caso, a la organización musical Rainbow. Ok. Y, pues, con un gusto y un placer de poder saludarte y de venir a platicar contigo un ratito. Perfecto. Doctor, yo apenas, este, no conozco mucho de su información, porque yo soy del 93. O sea, naciste en el 93. Exacto. O sea, que ya, ya teníamos 12 años. De trayectoria. De trayectoria musical para ese entonces, exacto. Perfecto. Primero, quiero comenzar con su nombre completo. ¿Usted es el doctor Ángel? No, es Aristeo Ángel González Dávila. Aristeo Ángel González Dávila. Aristeo, ¿ese nombre de dónde viene? Pues, mira, literal, viene del onomástico de los almanaques, porque el día 3 de septiembre, que es la fecha de nacimiento de mi papá, es de San Aristeo. Órale. Entonces, yo ya no nací en el 3 de septiembre, nací otro día, el 24 de agosto, pero me pusieron como mi papá. Ok. Este, ahora, hay una anécdota muy bonita, así de manera rápida te la cuento. Rántícala, rántícala. Mi segundo nombre, Ángel, se refiere o viene de que el día que yo nací, era una noche tormentosa, con bastante viento, muy fea, incluso se había ido la luz. Ya se había inventado la luz allá en mi pueblo. Yo nací en mi casa, su casa allá en Ciénega de Flores actualmente todavía. Ok, Ciénega. Porque ahí nací, y bajo una noche tormentosa, entonces a mí me pusieron Ángel para contrarrestar el efecto del diablo, porque se decía que en aquellos años, en aquellos entonces, se decía, no salgas, porque el diablo anda suelto. Bueno, yo nací la noche que, una noche que el diablo andaba suelto, por eso también me llevo el nombre de Ángel. Ok, ¿su papá también se llama como usted? Nada más Aristeo. Aristeo, Aristeo nada más. Era agricultor, agricultor, exacto. ¿De allá de Ciénega? De ahí mismo de Ciénega, tenía sus parcelitas que sembraba, sus vaquitas, sus gallinas, borregas, tenía árboles de nogales y aguacates, con los cuales sobrevivíamos de alguna manera. ¿Su papá también es nacido en Ciénega? Sí, papá sí, ya he nacido en Ciénega. Toda mi descendencia, al menos por el lado de mi padre, viene de Higueras, Nuevo León, que es la Gonzalera más fuerte que hay en el estado, hasta lo que yo conozco. De ahí vienen, son las raíces de los Gonzales, la más fuerte. Lo que vienen siendo los papás de mis papás, son los que vienen de Higueras, que ya migraron para Ciénega y ahí ya tuvieron su familia. Ok, excelente. ¿Tuvo usted hermanos? Sí, los tengo aún, gracias a Dios. ¿Cuántos son? Son dos, mi hermano mayor es Marín González y mi hermana, la que sigue. Mi hermano mayor tiene 15 años más que yo y mi hermana tiene 13. Se llama Estela, pero ya porta el apellido del señor Ayane, porque se casó en Estados Unidos. Ok. Pero pues era Estela González, que ahora Mangold, el apellido Mangold. Ok. ¿Su hermano mayor a qué se dedicó? Fue prácticamente operador de Quinta Rueda, lo que comúnmente mencionamos como trailero y ahorita pensionado. Y de hecho, que por cierto, le envío un saludo, si es que en algún momento llega a ver la entrevista. Claro que sí. Porque todos los días ya agarramos una rutina muy padre, muy benéfica de ejercicio. Todos los días salimos a caminar a las 7 de la mañana, a excepción de sábados y domingos. Excelente. Eso es bueno para ustedes, para que se mantengan en forma. Perfecto. Entonces, usted, mi estimado doctor Ángel, ¿hasta qué grado de estudio estuvo? Tuve profesional, licenciatura, soy cirujano dentista, médico cirujano dentista. De ahí viene lo del doctor. Exactamente. De ahí viene lo del doctor. De hecho, yo me alcanzo a recibir, hago mi servicio social y ya alcanzo a ejercer algunos años profesionalmente en mi propio consultorio, hasta que por ahí del 88, más o menos, ya no pude combinar las dos carreras porque ya había iniciado la carrera musical y la carrera de Rainbow. En este caso, ya no las pude compaginar. Y tuve que, pues me fui por el lado de la música y dejé la odontología. Perfecto. ¿Qué música a usted le gustaba de niño? Bueno, de hecho, siempre la música regional era la que escuchábamos con nuestros padres, con el radio que ponían y escuchábamos las estaciones que la TKR y que la del Barrilito y la BJB. Eso definitivamente. Pero ya conforme fui creciendo en la adolescencia, a mí me gustó mucho, mucho, mucho la música disco. De hecho, en los inicios de la onda Rainbow, precisamente fueron a principios de los ochentas. Era el estilo clásico de los sonidos de aquellos años, de aquel entonces. Lo fuerte era la música disco. Y aquí en Monterrey, por ahí en los setentas, ya existían estaciones de radio como Radio Cono, la nueva MR, que tocaban música en inglés, música disco y pop. Perfecto. ¿Cómo inicia usted en la música? Me imagino que, ¿quién lo motivó? ¿O amistades? ¿O cómo está la cosa? Bueno, sí es una historia un poquito larga, pero es muy bonita, ¿verdad? Desde luego, yo teniendo ya un cierto sentido musical, porque desde muy joven, desde que estaba, no sé, vamos a decirlo en secundaria, me atraía mucho la música en inglés, la música disco, todos los artistas de allá de los setentas, de Donna Summer, el mismo Michael Jackson, los Commodores, grupos no tanto del estilo de rock, sino más que nada poperos. Y fue cuando, pues, la época de oro de la música disco, que fue finales de los setentas y durante los ochentas. ¿Contravolta? Sí, de hecho, hasta algunos, este, yo fui bailarín, fui de las personas que tuve que ir, porque en aquellos años no había videocassettes. Sí. Este, las películas no se conseguían en un blockbuster ni nada por el estilo. Yo fui uno de los que tuvo que ir a ver la película unas cuatro o cinco veces al cine para tratar de aprenderme la mayor pasos posibles. ¿La de Fiebre del Sábado a la Noche? La de Fiebre del Sábado a la Noche. Está buena esa película. Excelentísima. De hecho, es tiempo que de repente te entra la nostalgia y como ya las puedes localizar fácilmente en los streamings, este, hasta la, te la vuelves a chutar, ¿verdad? Sí, es una excelente película. Yo nunca la entendí al final, que al final se queda o no se queda con la mona, el de Travolta. Y es que se va a su departamento. Y ahí se termina la película y yo dije, pues, ¿se quedó o no se quedó con la mona? No se supo. No se supo a menos de darle otra repasadita. A lo mejor va a ser motivo para revisar de perdido el final. Sí, está buenísima y pues bailan bien padre. Aquí en Monterrey ya se veía esa onda de acampanados, bailes así como coreografía o todavía no? Sí, claro. De hecho, este, pues prácticamente la idea de iniciar una onda así como la de Rainbow, este, fue precisamente por los bailes que se hacían en los finales de los 70's aquí en el área de Monterrey. En las discotecas que estaban por el centro, en el, todavía existe el Casino Vasco de Quiroga, se hacían los bailes. Los bailes más padres eran los de recepción cuando empezaban los semestres de las facultades, facultad de medicina. Olvídate de los bailes más hermosos porque las chicas más guapas, las de odontología, ni pa' qué te platico. No sé últimamente, pero en aquellos años, odontología tenía fama de que tenían las chicas más guapas de todo Nuevo León o de las universidades, de las facultades. Definitivamente, porque si te vas a la facultad de ingeniería, pues hay como dos o tres mujeres, ya que son puras mujeres, pues tienen que haber perdido más, ¿verdad? Sí, bastante. De hecho, este, la proporción de mujeres que había en la facultad de odontología donde estuve, pues era... Mayoritaria. Mayoritaria, sí, era mayoritaria. Puro carrillo. Buen amigo, por cierto. Sí, le conoció. Bueno, como es toda una dinastía, me tocó convivir con algunos de ellos. En los carrillos, famosos para odontología. Excelente. Entonces, también hubo una película un poquito después de Travolta, pero ahora Country. No sé si la llegó a ver. Urban Cowboy. Urban Cowboy. Que también fue con John Travolta. Sí la llegó a ver esa película. Sí, claro que sí. Y que tanto influenció a la cultura de Monterrey. Sí, 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 porque en algo no... Yo creo que más que nada ayudó para que cuando... Porque eso, incluso a mí me tocó, ese movimiento me tocó apoyarlo o impulsarlo. A principios de los noventas, ya en los eventos incluso hasta tenías que incluir un set de dos, tres cancioncitas de música country de aquel entonces. Incluso en Monterrey, en el área de San Nicolás y Monterrey, se empezó a... Empezaron a formar grupos de country. De hecho, llegamos a tener eventos porque hubo un tiempo que nos... Hacíamos los bailes de Rainbow como puro sonido y de repente nos aventábamos unos bailazos donde llevábamos a los cardenales, a Pesado, a Emilio Navaira, a muchos de los tejanos. Y recuerdo una vez un baile histórico que se hizo en la cueva del Club de Leones San Nicolás. Fue por allá, debió haber sido en el 94, 95, 94 y yo creo porque llevamos a Pesado. De hecho, Pesado vienen siendo los ahijados de Rainbow. Rainbow les dio la patadita, un servidor allá en el 93. Y hicimos un baile en la cueva donde iba Pesado, un grupo de música country. Y Rainbow Music, lo recuerdo perfectamente, el grupo de música country que era encabezado por un gran amigo que estimé mucho que hace poquito falleció. Yo, Rodden Kit, José Rodrigo. En paz descanse. En paz descanse. Ok, bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo inicia el Rainbow Music? Primero, yo estuve leyendo la biografía ahí en internet, todavía tiene la página viva, la de rainbowmusic.com. Es correcto. Y mencionaba que el nombre Rainbow significa arcoiris musical. De hecho, esa fue la idea, recibí varias ideas en aquel entonces cuando empezaba a juntar aparatitos y empezamos a tocar en bailecitos de casa ahí, porque yo, los inicios de Rainbow fueron en la colonia Infonavit Monterreal de Escobedo. Empezábamos, oye, que un amigo cumple años, y ahí me iba con mis aparatitos, incluso todavía hasta con tornamesas, porque inicio con un modular, prácticamente, un modular, así como tal, nada más que se escuchaba bien bonito. Las bocinitas ya eran de las modernas allá en los ochentas, y cuando pues la ponías en un cuartito que no fuera muy grande, pues sonaba y hacíamos los bailes. La idea precisamente de ponerle arcoiris musical, porque en ese entonces, cuando iniciamos, o inicio en el ochenta y uno, la intención era de que la traducción literal de Rainbow Music es arcoiris musical. La idea era que cada color del arcoiris semejara o representara algún tipo de música, o algún género de música, porque en ese entonces, pues se tocaba de todo, de música a disco, romántica, baladas, rancheras, cumbias, tropicales, rock. Entonces, pues era un tutti-frutti, ¿verdad? Entonces, esa fue la intención del Rainbow Music, incluso, aclaro, ¿por qué? Porque al paso de los años, se viene una corriente, se viene la corriente respetable de la onda gay, y luego, bueno, hay gente que dice que Rainbow Music se llama, ¿por qué? Porque vamos destinados hacia un género de tipo gay. Y les quiero decir una cosa, aquí te lo digo a ti, David, al público, cuando surge el nombre de Rainbow Music, que fue precisamente en el ochenta y uno, cuando prácticamente todavía no iniciábamos ningún evento, y ya estaba el nombre puesto, todavía la onda gay no iniciaba, o al menos no se popularizaba, y menos que se identificara con el arco iris. Todavía había mucho machismo en México, o sea, todavía no había tantas libertades, ¿verdad? Sí, y llegó el momento, que ya fue hasta entrado los ochentas, cuando la onda de Freddie Mercury y de Kiss, de que ya sacan la bandera, y desafortunadamente sacaron la bandera del arco iris como símbolo gay, pero pues definitivamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Oye, también el de Pink Floyd, el triángulo con el arco iris, el de La Luz, ese también ya lo consideran como gay, y yo digo, pues Pink Floyd no es gay, o sea, Pink Floyd es un grupo de rock, y tienen ahí triángulito con el arco iris. Lamentablemente, pues ya por la ignorancia la gente cree, ah, ya tienes la playera gay, pero es de Pink Floyd, ¿verdad? Exacto, es correcto. Rainbow igual. Ok, entonces, mira. Pásan los años, fíjate, hay una historia muy bonita, porque iniciamos precisamente como lo podría ser cualquier equipo de sonido de aquellos tiempos. Yo crecí con la imagen de los sonidos de aquellos años, Black Heart Music, Bulldog Supersónico, Happy Bee, y tocábamos música, tocábamos en fiestecitas, de repente bailesitos de las secundarias y de las escuelas y todo. Un poco de todo, vamos a decirlo así. El detalle fue en el 82, finales del 82, cuando ya me recibo de mi carrera, yo momentáneamente en los últimos semestres de mi carrera vivía en Escobedo, Nuevo León, en la Infonavit, porque vivía ahí con mi hermana, y de alguna manera me salía más cómodo ir a la universidad o a la facultad, que venir desde Ciénega todos los días a la facultad. Cuando yo me, este, cuando ya me recibo de la carrera, este, tuve la oportunidad de poder conseguir hacer el servicio social en mi pueblo. Algo un poquito complicado, bueno, esa es otra historia, pero tuve la oportunidad de irme a Ciénega a hacer precisamente el servicio social de cirujano dentista. Ciénega ya no es pueblo, ¿verdad? No, ya no. Ya está, ya está jamás. Todavía no nos tienen categorizados como ciudad, ¿verdad? Sí. Este, pero no, ya existe, ya vive mucha gente, ya vive mucha gente, sobre todo con los nuevos desarrollos habitacionales. Pregunta, doctor. Yo sé, y me lo han platicado, que era considerado en tu época, el que tenía un sonido es porque tenía lana, tenía varo. Era caro tener un sonido. ¿Usted cómo se armó un sonido? Sí, trabajó, le prestaron, se endeudó. Mira, me prestaron primeramente para comprar una camioneta. Así es, lo principal, para moverlo. Para poderme mover. Porque yo creo que sería hasta en el 83, en el 83, ya viviendo en Ciénega, un primo mío me prestó dinerito y pude comprar la camioneta. Todo lo que fue equipo, pues se fue comprando poco a poco. Pero, lógicamente, en aquel entonces, pues todo era muy caro. Vamos a decir que si tú querías comprar una bocina, tenías que ahorrarlo de uno, dos o tres bailes para comprar una bocina. Claro. Ahora la modernidad, la tecnología ha traído, gracias a Dios, que los costos de casi todo sean mucho más económicos y ahora se cobra mejor que como se cobraba antes. Pero en aquellos... Mira, simplemente ahorita lo vemos con los grupos, con todo respeto para todos. Pero antes, para que un grupo se formara, un grupo de los que le tocan, ¿verdad? Antes que nada deberían de tener equipo. Porque no existían compañías de renta, ni quien prestara, ni rentara. Y en aquellos años, de hecho, era parte del pleito entre los sonidos y entre los grupos, era ver quién llevaba mejor equipo. Entonces, era una especie de crecer, crecer diario. Y tenías chambitas, juntabas dinerito y te comprabas un foquito, una lucecita, otra bocinita, y ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Fue algo que prácticamente nunca dejó de suceder desde que inicia la onda Rainbow, pues nunca dejó de suceder hasta los 2000. Yo creo que ya dejas de comprar equipo y ya compras por proyectos completos, ¿verdad? Pero antes era ponle y ponle más y ponle más y luego de repente ahora sí vamos a cambiar un proyectito y vamos a quitar los Serving Vega y vamos a poner los Apogee, por ejemplo. Ok. ¿Cómo consistía un evento de Rainbow? ¿Era poner música con tornamesas? ¿Hacer animación también lo hacían? ¿O cómo era el show de Rainbow en sus inicios? Es que depende de la época. Todo esto lo fuimos... Mejorando. Lo fuimos... Fue creciendo y fue mejorando. En un inicio, era un servidor el que tocaba la música, la programaba. Este, haz de cuenta que tronaba los cuertes y cargaba a la Virgen, hacía todo. Este, recogía los saludos porque animaba. Este, o esa era la intención, quién sabe si lo lograba, ¿verdad? Este, recogía los saludos, los enviaba los saludos, las peticiones y arreglar. A mí me tocó trabajar la época de oro del cassette que fue por allá a principios de los ochentas. Ya salían los cassettes metálicos, los óxidos de cromo y los de ferricromo. Y, entonces, este, tenían un... Dejamos... Yo ya no me tocó. Es más, yo ya no quise porque todavía se usa... Bueno, hasta la fecha todavía se usan. Se usaban las máquinas de carretes. Este... Yo no le quise entrar a ese rollo. Yo ya me fui más por la modernidad en ese entonces que era el cassette. Ok. Entonces, vivimos lo que fue la época de oro del cassette y ahí me tienen con un lapicito arreglando en qué pedacito tenía que estar exactamente para poner la canción que seguía y todo. Ok. En esta época aún no había tanta payola como se ve ahorita en la radio. ¿Usted cómo elegía la música para sus eventos? ¿O se ponía a oír todas las escografías? ¿Compraba cassettes? ¿O cómo la catalogaba? ¿Cómo? Sí, se hacía una especie de catálogo, pero era... Digo, salvo excepciones, porque sí las había... Cuando empezamos a figurar como Rainbow en los eventos que ya fue a partir del 84, 85, que ya hacía yo bailes con traileros del norte, con los líricos de Terán, con los Mier, con los Garza de Sabinas, con los Barón de... Hacía bailes con todo ese tipo de grupos, pues los que estaban a nuestro alcance aquí locales, ¿verdad? ¿Hacían bailes? O sea, ustedes... Yo los hacía. Ok. Yo los contrataba. Ok. Este... Aunque no era el baile directamente para mí, o que yo no fuera la empresa directa, siempre tenía las relaciones, porque en ese entonces los bailes se hacían con las administraciones municipales. Y generalmente los alcaldes no querían batallar de andarse metiendo en problemas de baile, se los despachaban al DIF. Y casi, casi siempre por lo... Era una reglita que el DIF municipal era el que organizaba el baile. Entonces, yo les contrataba a los grupos. Claro, hacíamos bailes de sonido solos también, como Rainbow, pero de vez en cuando empezaba a... Contrataba grupos. Después, por ahí, pasando mediados de los 80, 85, 86, es cuando le agarramos la onda y ahí es donde pensamos que Rainbow Music fue un bastión fuerte para el desarrollo de la música grupera. Lo que son la música tipo Pegasera, ¿verdad? Lo que es la música de los Pegasos, desde luego. Grupos que venían de Coahuila, como el grupo Flash, Los Reyes Locos, JLB. Rainbow fue la primera entidad en Nuevo León que los empezó a traer para bailes. A los años o al tiempo, algunos de esos grupos ya se agarraron con ciertas representaciones. Pero en un principio, yo hacía los tratos directos con los grupos, con todos los grupos de Coahuila, con algunos también de Tamaulipas, los Pegasos, no se diga. Se da la separación de los Pegasos donde se hace el pollo su propio grupo porque ahí lo abandonan todos los demás. No sé si te supiste la historia. Muy triste. Entonces, pues ahí andaban todos con sentimientos porque me llevaba al Pegaso de Emilio Reina, que así se llamó, y me hablaba el pollo. Oye, estás haciendo baile con aquel. Les decía los... ¿Piratos? No, no, no. Tenía un apodo de tipo... Los Doberman. Les decía los Doberman. Los Doberman. Oye, sí. El pollo le decía los Doberman. ¿Por qué será? Pues, bueno, no lo quiero decir porque todos son mis amigos del pega-pega Emilio, Javier y pues toda la raza que de ahí ha salido. El fenómeno Pegaso fue un fenómeno que tú lo vivís, tú lo viste. Yo nací con él. Es algo muy curioso, ¿no? Cómo se fue dando el sonido Pegaso, ¿no? Es algo muy de culto y muy imitado, ¿no? Es todo un fenómeno. De hecho, para mi gusto, es la influencia musical más importante regional que hubo durante los ochentas, vaya. Me tocó ver al Pegaso, Pegaso, estando el pollo aún con ellos, ¿verdad? Me tocó trabajar con ellos y no, es algo completamente indescriptible esa sensación para los que vivimos esa época. Ok. Y eso era tipo... Es que ellos se veían diferente, ¿no? Y pelo largo, este, así diferente y un norteño, pues es como vestimenta vaquera y como quiera juntaban ambos grupos vaqueros y pegaceros y sí se armaban buenos bailes, ¿no? Sí, cómo no, no, no. Fue toda una época. Y afortunadamente, pues todavía nos quedan los dos grupos estelares haciéndonos recordar esos bonitos momentos, esos inicios de esa onda. Entonces, de cierta manera, considero a Rainbow responsable de la fuerza que tomó durante los ochentas, no únicamente la onda pegacera, porque la podrías tú identificar como que los pegaceros son los que tocan jamón nada más. Y no es así, es todo una especie de género musical. Claro, dentro de lo grupero, dentro de lo tropical, pues hay otros, vamos a decir, sonidos, registros de la música y otras formas de interpretación donde dices tú, no, esto no es pegacero, ¿verdad? Esto va más por otro lado, ¿verdad? Ok. Como otra corriente un poquito diferente, pues no todos iban a poder tocar igual. Así es, doctor. Tome un poquito de agua. Entonces, una pregunta, si también ustedes promovían lo que era la música tejana en sus inicios, porque me imagino que todavía aquí no llegaba tan fuerte el anda tejana. ¿Ustedes promovieron los primeros grupos tejanos aquí? Es correcto. De hecho, no me quiero vanagloriar, ¿verdad? Pero mucha gente nos responsabiliza a nosotros de lo que sonó, lo que pegó la música tejana, ya sobre todo finales de los ochentas y durante los noventas. Porque fuimos, vamos a decir, la primera institución musical que teniendo contacto directo con la gente bailadora, con la gente que escuchaba, empezó a escuchar los primeros temas y no los primeros y los segundos y los terceros porque ya jamás soltamos el género de música tejana. De hecho, te iba a comentar, si me lo permites, cuando termino yo mi carrera, que ya me voy para mi pueblo, que consigo hacer mi servicio social allá, porque ahí me quedé trunca en la conversación. Claro que sí. Pues llego a mi pueblo, ya llego con mis tilichitos, ya tenía casi dos años comprando equipito, ya llevaba baffles de los que se usaban en aquellos años, los voz de teatro y así, ya llevaba baffles, amplificadores y así. Entonces, pues me pongo de acuerdo con el DIF municipal para hacer bailes ahí en Ciénega. Empezamos ahí en Ciénega. ¿Y qué resulta? Resulta que con lo que yo iba, que mi fuerte o el fuerte Rainbow en esos años era la música disco, porque tenía gran afinidad por la música disco, tenía buen conocimiento de la música disco, tenía buena colección de música disco también. ¿A la gente del pueblo no le gustó? A la gente del pueblo. ¿A la gente que fue al baile? Pues sí, diferente, diferente gente, ¿verdad? Ok. Entonces, afortunadamente, tenía lo suficiente en, vamos a decir, en material para poder completar una noche. Cuando yo me di cuenta que definitivamente les puse una, dos, tres canciones de música disco, cuatro y, pues es como todo. Siempre, pues tienes que arrancar y poner algo bueno para que se prenda. Ya prendido, ya como quieras te la vas manejando, ¿verdad? Sí. Nada. Y no bailaba nadie. Nadie, no bailaba nadie. Entonces me di cuenta, no, esto no es para el pueblo, en el primer evento que tuve ya en el pueblo. Cambio, este, y cambio por la música regional, la música que todos conocemos, ya existía invasores a todo lo que da, Ramón Ayala no se diga, traileros del norte, y los cumbieros, los pegazos, era mi, digo, de la grupera, era mi carta fuerte en aquellos años, este, y que se pone la pista. Entonces, no se necesitó mucho, ni mucho tiempo, donde me tuve que convencer de que nada de inglés, en los pueblos, nos vamos por aquí, y en menos de, a lo mejor uno o dos meses, o tres meses, ya sacamos el eslogan, el Rainbow Music, el sonido número uno, en música regional, desde ahí viene el número uno. Ok, desde ese baile. Desde esos años, estamos hablando por allá en el 83. Qué curioso, y me imagino, la gente, cómo bailaría una música disco, si eso, si es de pueblo, si ellos, pues están acostumbrados a bailar, pues el norteño, el guapango, la polca, de todo eso, si se sacaban de onda, yo me imagino, la gente. ¿Y qué te dicen? Cámbiale, ¿no te dicen? Pues sí, es que a final de cuentas, y más en aquí, aquellos años, y ahorita, a lo mejor, como quiera, conoces a mucha gente, en aquellos años, nos conocíamos todos, todos, ¿verdad? Porque hay un efecto mágico, en los pueblos, que después te la platicaré, yo creo que en la segunda entrevista, si te quedan ganas, este, hay un efecto mágico, donde nos conocemos todos, y cualquiera te puede ir a decir, este, oye, quítale, ponle, y esto no funciona, no jala, entonces, no, por eso te digo, no se necesitó ser un mago, para decir, esto no funciona, y nos convertimos, en el sonido número uno, en música regional exclusiva, algo así, o, porque nos hicimos en español, al 100%, y ya no volvimos a tocar música, en inglés, más que, la música country, cuando agarró vuelo, la onda country, por ahí, a principios de los 90, y este, y pues, cuando despides, una presentación, de otra, adiós, al rato nos vemos, con permiso, ahí se aplica, ok, mi estimado doctor, entonces, cuando fue el baile, de traileros del norte, traileros del norte, en el 84, si, creo 84, debió haber sido 84, de hecho, por, ahí en mis posts, de instagram, ahí hay una, un cartelón, un cartelón, que dice, rainbow con m, rainbow, si, hasta eso, para que veas, todavía no nos guardaban, el respeto, ni en la imprenta, exactamente, si lo llegué, vea el cartelón, usted loco, Martín Cavazos, me imagino, el dueño, del nombre traileros del norte, o, habló con el grupo, o como, como se arregla, a ver, no te entiendo, es que, el manager de traileros del norte, era Martín Cavazos, ah, si, si lo llevó a conocer, si, pero, no, ese evento, directo con los traileros del norte, ya lo hicimos a través, de la representación, de Servando Cano, ya lo representaba, Servando Cano, ya pasé a poca, ya definitivamente, ah, ok, perfecto, y que tal el baile, si estuvo, bastante bonito, bastante, bastante, bastante bien, excelente, perfecto, oye, que observador, te diste cuenta, que estaba, escrito con M, si lo vi, dije, ay, que se equivocaron, pero, porque apenas iniciaba, no, el proyecto, todavía no tienen tanto, sabes que, si no mal recuerdo, se me hace que, bueno, necesitaría echarme un clavadito, pero creo que es el primer evento, en donde ya salíamos, la publicidad, en cartulina, en cartulina impresa, perfecto, ok, entonces, el Rainbow Music, perfecto, entonces, ya para, que le gusta, a finales de los ochentas, todavía se siguen, ganaban casi igual que un grupo, o ganaban como los grupos, o era, o como era el poder, de los sonideros, en esa época, bueno, en realidad, el, el que implementó, el, la, vamos a decir, la modalidad, de los bailes, grupo con cintas, fuimos nosotros, ok, allá a principios, esos bailes, esos primeros bailes, con los mieres, y con traileros, y con líricos, líricos de Terán, eh, y, y te voy a decir, por qué, porque, los bailes de cintas, originalmente, así empezaron, como bailes de cintas, y en este caso, Rainbow, en el, en la región de nosotros, solo había un sonido, eh, anterior a nosotros, pero casi no trabajaba, en Ciénaga, trabajaba muy de vez en cuando, que era Arturito Music, él, sus dominios, eran más en Salinas Victoria, y en el Carmen, ok, pero él, siempre se resistió, que en paz descanse, nuestro amigo Arturo, no sé si supiste, que hace, en este año, hace poco, falleció, en paz descanse, este, él se aferró, a su onda, de la música disco, porque él, él todavía, es un poquito, más antiguo, que Rainbow, y venía con, pues, con la daga, muy metida, de la música disco, en su corazón, verdad, entonces, él tocaba música regional, pero, él, forzosamente, hacía su, su presentación, también, de música disco, cuando Rainbow, empieza a exponerse, en todos los demás pueblos, o a Suamarín, Pesquería, Santa Rosa, y así, lógicamente, ya lo desdeñan, un poquito, porque él nunca dejó, la música disco, así, y nosotros, nos convertimos, en el primer sonido exclusivo, de música regional, o sea, cambiaban el giro, definitivamente, es correcto, entonces, se viene una, desbandada de trabajo, mucho trabajo, en todos los municipios, en todos los municipios, de allá, del norte, de Monterrey, viernes en un lugar, sábado en otro, y domingo en otro, viernes en un lugar, incluso, hasta les dábamos vuelta, a cada lugar, cada dos, o tres semanas, paz, 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 con el, con el tiempo, se me hizo, que, que íbamos a aburrir, mucho, y no quería hacer eso, entonces, fue donde, inventamos la modalidad, de invitar a grupos, ok, invitábamos, en la puerta, les pagábamos, y al final de cuentas, nos, nos salía bien, ganábamos, como quiera, un poquito más, menos, ese era lo de menos, iba más gente, también, a los, a los bailes, porque se hacía atractivo, el baile, topaz, rainbow music, por ejemplo, o, Pegaso del Pollo, Flash, o, todos los, todos los grupos, que afortunadamente, a todos, les dimos la vuelta, este, iba, se empezaron a ser famosos, los bailes de pueblo, al grado, de que en aquellos años, acá, por ejemplo, el área de Guadalupe, de Apodaca, de San Nicolás, no había tanto antro, ni bar, como ahorita, este, la raza de San Nicolás, se iba para los bailes, a los pueblos, incluso, hasta muchos, se llegaron a casar, y quedar, consiguieron sus novias, y se quedaron allá, en los pueblos, entonces, esos bailes con grupos, yo les llamaba bailes de desempance, para la misma racita, que eran los mismos, que iban a todos los bailes, porque, llegó una época, que la misma gente, iba al baile, en Ciénaga, el viernes, el sábado a Suazua, y el domingo a Santa Rosa, por decir, un ejemplo, oye, y veías casi, a muchos, a muchos los veías, en los tres bailes, oye, pues, como le hacen, verdad, bueno, eran otras, otros, otros tiempos, platicaba, el pollo, el pollo Esteban, en paz descanse, este, platicaba, que, que los, que los grupos, digo, pero los bailes, empezaron a chiflar, a chiflar a los clientes, porque metían tres grupos, por baile, cuando, era uno o dos, a lo mucho, y metían tres o cuatro, para que se abarrotara el baile, antes de la onda Rainbow, este, los bailes, en los pueblos, estoy hablando de los pueblos, y ahorita hablamos de acá, de las ciudades, en los pueblos, eran baile de dos grupos, y si acaso, porque el sindicato, se ponía muy fuerte, el sindicato de músicos, exigía que hubiera un grupo local, pero el grupo local, pues, casi siempre, nunca tenía relevancia, y lo ponían a tocar muy temprano, para que terminara su, su compromiso, y, pero, normalmente eran dos grupos, le cambiamos un poquito a eso, de que bueno, entonces ahora, este, es un grupo, el estelar, y Rainbow, a mucha gente, vaya, le gustó, porque a final de cuentas, la variedad de la música, le, le, le agradaba a la gente, que, que hubiera música variada. Sí, porque un grupo, nada más toca lo suyo, y ustedes podían tocar de todo, o sea, toda la mezcla, completa. Y, 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 y puros éxitos, exacto, no surgió por ahí, un disco de ustedes, según estuve leyendo, en los ochentas, tenían discos, o sea, si llegaban a sacar discos. Bueno, llegábamos, en aquellos años, llegamos a sacar cassettes, cassettes, ok. Entonces, yo hacía una, este, recopilaciones de música, sacaba las mejores canciones, de los, no sé, de seis, siete meses, y hacía cassettes, cuando todavía no sabíamos, que era piratería. Eso sí. Este, eh, de forma independiente, o sea, por su cuenta. sí, vamos a decir, grababa un máster original, y luego le sacaba copias, la mayoría se regalaban, la mayoría se vendían, rara vez vendías, digo, perdón, se regalaban, o se rifaban en los, en los, en los eventos, pero de esos cassettes, llegó a haber, en toda la historia, hasta que le paramos 21. Ah, qué caray, sí, fueron bastantes. Hay una colección, de, de grande, de, de, de música, que considero, que fue la que, Rainbow ayudó mucho a promocionar. Por ahí hay varios cassettes, en la página, y creo que mezclaban, Pegasero, mezclaban Cumbia, mezclaban Tejano, y uno de grupo, un grupo más, Fandango USA, o sea, estaba bien varadito, ese cassette, que ustedes tenían. Es correcto, ¿sabes por qué? Porque en la, sobre todo en los ochentas, fue cuando vivimos, la época más fuerte, de la onda grupera. Este, ya cuando entran, grupos, de la onda tejana, a, a finales de los noventas, y principios, perdón, a finales de los ochentas, y principios de los noventas, entró tan fuerte, el género de música tejana, que entran los, Selinas, Mas, Emilio, La Mafia, todos esos grupos, ya al gusto musical, directo, ya, 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 de hecho, te quería contar una anécdota, muy, muy padre, que hay acerca de lo, como los inicios de la música tejana, al menos en lo que, en lo que, en lo que representa Rainbow Music, ¿verdad? este, yo siento que, en algún momento, llegaron, ese, esa corriente musical, que llegó a ser del gusto, del público, opacó mucho, incluso, hasta la música norteña, este, y también, a la música grupera, lo tejano, estoy hablando localmente, no, no, no quiero hablar de, de otras ciudades, o otros estados, este, y, acerca de lo que te quería comentar, como son los inicios de Rainbow Music, en la onda, en la, lo que es la música tejana, tuve la gran fortuna, de estar, en el, lugar, adecuado, o como se dice, en el lugar, en el momento, en el momento indicado, en el momento indicado, en el lugar indicado, si, cuando yo estaba tocando, mi bailecito, en Ciénega, en el 83, ya sabiendo, que es pura música regional, lo grupero, lo norteño, ahí, lo chicano, que también era, vamos a decir, era del gusto popular, la música chicana, de, los mierda, vaquero, Garza de Sabinas, no, 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 los humildes, mi respeto, esos son los maestros, olvídate, este, llega un amigo, en aquellos años, yo tocaba de espaldas al público, y ponía algo así parecido a esto, con mi micrófono, y era con lo que animaba, pero, y tenía mis aparatitos, las caseteras aquí, eran cuatro caseteras, que tenía acomodadas, este, llega un amigo, y, y me dice, Ángel, escucha esto, a ver si tocas una canción, y lo veo, y, 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 y cuál está buena aquí, en pleno baile, en pleno baile, no, la primera, no me acuerdo si era la primera, la segunda o la tercera, pero esta, ay, pues, en una chancita lo escucho, este, era un casete del grupo más, más, en el 83, 83, entonces, este, en la oportunidad que tuve, lo escuché, pa, 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 oye, me gustó, así a primera instancia, y con, escuchándolo con, con, con los audífonos, me gustó, y, y, este, y es una, es una canción, un tema que los seguidores de Rainbow, lo, lo deben reconocer, se deben de acordar, donde trae una introducción que se llama The Force, un intro The Force, y luego se pega la canción, así venía en ese casete originalmente, después he buscado el casete, eh, y no, y no existe, o no lo he encontrado, el, donde venga así, tal cual, venía, el, el que a mí me prestaron, con esa, esa mezcla, este, como, empieza con esa intro, ese intro que dura, no sé, aproximadamente 40, 45 segundos, se me vació la pista, sí, porque la gente, yo creo que pensó, uy, este ya agarró otra vez su onda de la música disco, la gente se salió de la pista, y donde empieza, se agarra la música tejanita, o sea, ya los arreglos, que se vuelve a poner bien bonita la pista, y a partir de ahí, mira, hasta se me pone chinita la piel de acordarme, este, eso fue en el, en el 83, no había mejor manera, de cómo llegar a la, la música tejana a México, más que, esa, esa música aquí no se escuchaba, no había forma, no tenían aquí disqueras, no tenían aquí promociones, no había nada de eso, y la única forma, de que pudiera llegar, era, de gente que vivía allá, de paisanos, que vivían allá en Houston, en Laredo, en San Antonio, X, y que allá escuchaban la música, porque no se alcanzaban a escuchar, las estaciones de radio hasta acá, que, este, y que trajeran la música, entonces, a raíz de eso, esta persona, mi amigo, este, pues, me abrió ese, ese panorama, y al final del baile, pues, platicamos, no hombre, yo tengo, tengo canciones, tengo muchos que hacer, de, 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 de chicanos, en aquel entonces, no se le llamaba, texano, texano, se le llamaba chicanos, o al menos ellos, así se referían, chicanos más, en este caso, y, porque chicanos, podemos decir que Freddy Martínez, Agustín Ramírez, es correcto, es, así, ya lo, 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 lo entiendo yo, pero en aquel entonces, ellos les decían chicanos, ok, a la música tejana, la mafia, y todo, entonces, fue donde conozco, a, 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 a estos grupos, y de ahí para el real, yo me agarré, yendo a Estados Unidos, a comprar música, a Laredo, a McAllen, a San Antonio, y de vez en cuando, cuando venían mis amigos, que había unos, tres, cuatro, amigos, que vivían allá, y que se venían cada dos, tres meses, o, o cada mes, y me traían música, oye, mira, ya salió el nuevo de este, y que el nuevo de la sombra, y, y este, y total, esa es la forma, como, como llega la música, que se empieza a difundir la música tejana, precisamente. ¿Y qué opinaba la gente de los bailes? Oye, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Cómo lo consigo? Empezó a llamar la atención, porque, pues era mucho, muy diferente, a la música grupera, a la música norteña, se parecía algo a la chicana, pero no, 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 no sonaba igual. Tan sencillo como el chicana. Tan sencillo como eso. Ok, y también llegaste a poner casualidad, en tus cintas, Latin Red, o, claro, o los cuatro. Claro, pero, ya conforme, conforme nos fuimos, en, 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 en el, en el, vaya, en el conseguir música, de, vaya, en hacernos de ese acervo, ¿verdad? Ok, música de orquesta, le llaman allá en Estados Unidos. Sí. Big bands. Porque es que, de hecho, la música texana, tiene sus orígenes, ajá, en, en, en música de orquesta, que fue una combinación que se hizo, hasta lo que tengo entendido, una combinación que se hizo, este, allá a principios del, del siglo pasado, cuando, empiezan a llegar los europeos, los irlandeses, los alemanes, entonces, tengo entendido que es una mezcla, de música jazz, con alemana, y es donde, de alguna manera, surgen las orquestas texanas. Ok, eso es una, una chulada, esa música orquestal, muy, también muy a seros, bueno, como músico, oye, le meten muchos arreglos musicales. Sí. Muy bueno el tejano. Oye, la mafia, por ahí leí, no sé si sea cierto, que ustedes trajeron a la mafia a Monterrey, por primera vez. En un baile público. Un baile público. De hecho, este, porque, vamos a decir que esto se orquestó, la venida de la mafia se orquestó con algunos meses de, de, de anterioridad. Antelación. Este, yo, para esos entonces, yo ya tenía una, una muy buena relación con el señor Servando, y con Héctor, su hijo, Héctor Cano. Este, él residía más que nada en la ciudad de Houston, y de vez en cuando se daba la vuelta por acá, nos saludábamos, nos encontrábamos en eventos y cosas así. En una de esas me dice, me dice Héctor, que, que tiene un grupito. Yo creo que él no sabía lo que estaba ya sucediendo en México. Dice, tengo un grupito en Houston, hombre, que, a ver si lo, lo, lo traemos, hombre, a ver si lo empezamos a traer. Le digo, ¿qué grupo es? Me dice, se llama La Mafia. ¿Qué Héctor? Le digo, ¿qué? Así prácticamente que, le digo, lo podemos traer mañana, si quieres, y mañana llenamos el baile. ¿Cómo? Le dije, yo, 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 Rainbow tiene bien posesionado a La Mafia, en el concepto, en el género de, de la gente que nos seguía los bailes, porque eso ya fue a finales de los ochentas. Sí. Ok. Ok. Entonces, este, el baile lo podemos hacer cuando tú quieras, y nos va a funcionar, bastante bien. Oye, pero Héctor, como quiera, tenía sus dudas. Este, pues, cuadramos el evento, que lo hicimos en, en Escobedo, en el Auditorio Municipal de Escobedo, que tenía ya, yo relación con, con gente de ahí. Uh-huh. que era en donde, si estaban, en donde se presentaba Rainbow a finales de los ochentas, ahí en Escobedo, en el Auditorio. Aquí, aquí podemos hacer el baile. Perfecto, le gustó la locación, está muy bien. y, antes de, de, este, de hacer el evento, como un mes antes, más o menos, un mes y medio antes, antes se, se acostumbraban mucho los festivales. Había un lugar, que se llamaba el Casino Nuevo León, que estaba muy cerca de la Expo, o casi enfrente de la Expo, por la Avenida Juárez. Uh-huh. En donde, se hizo un festival de radio, en donde, trajeron a la mafia, eh, precisamente, para promocionarlo, y que la gente se empezara a dar, a dar cuenta de, a, a empezar a familiarizarse, con el nombre de la mafia. Ok. Este, lamentablemente, hay veces que los, las, compañías disqueras, y los representantes, no se ponen de acuerdo. La mafia entró radialmente, a promocionarse, con una canción, que se llama La Trampa Mortal. Ok. Que en mi, que en mi, en mi punto de vista, pues, entró con algo, muy, muy flojo, algo que no era, vamos a decir, del gusto general, de la gente, en vez de, de entrar con un bonito tema, cumbiero, o tejanito, ¿verdad? Este, y total, vienen al Casino Nuevo León, uno o dos meses antes del evento. Ok. Por eso, hice la aclaración, que, si habían venido a Monterrey, a, a Guadalupe, al, al, al Casino Nuevo León. ¿Lo conociste? Eh, no, 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 no me tocó. Creo que, está abandonado, ahorita no se ve, la pura fachada. No sé, tengo mucho tiempo, de no pasar por ahí, este, no, no, no sé si exista o no exista. Creo, o si no, lo grande molido. Porque está, precisamente, el Casino Nuevo León, o estaba, por la avenida Juárez, casi enfrente, de, de la expo, no sé, como unos 200, 300 metros, de aquí para allá, en la acera izquierda. Sí, 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 me imagino que ahí había muchos, muchos grandes bailes. Ahí se hacían bailes, eran alternantes, de repente, hacían los bailes, depende de los elencos, hacían los bailes en la expo, lugar grande, para 60, 80 mil gentes, y acá el Casino Nuevo León, era más tranquilo, unos 20, 25 mil gentes. Menos gente, menos capacidad. Eh, no conoció usted a Juan H. Barrón, en esa época. No lo conocí. No, el Suelas. Desafortunadamente, no, no tuve el placer. Fue el que le produzco, el que le produjo un disco norteño a la mafia. Sí, sí, tengo entendido. Perfecto. Entonces, eh, organizaban bailes también, en esa época de los 90, o nada más fue en esa ocasión, o puro municipal, puro municipal, en esa época. Eh, organizábamos bailes en todas partes, pero no directamente como, o como una, como socio de una empresa, o como semiempresario, porque siempre había un, en Mezquital había la Junta de Mejoras, que decía los bailes, en, en Apodaca, era, con algún baile a beneficio, este, y en, en Santa Rosa también, que el, el grupo de las señoras de la iglesia, y cosas así, ¿verdad? Eh, eran otros tiempos, a los años, pues, esto se vuelve un total negocio, y muchas de esas entidades desaparecen, y ya se quedan empresas, empresas. Ok. El, lo tejano, vino fuerte, 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 ya en los noventas, o exactamente, en qué, en qué momento usted. Sí, ya, yo considero, que, hay, hay dos etapas, dos o tres etapas, muy importantes, dentro del desarrollo de la música tejana, que este, que nos dice, en el noventa, en el noventa y uno, ochenta y nueve, en ese lapso, fue donde, se empezó, a ser más adeptos, a, a, a la música tejana, ya, ya los bailes de Rainbow, en San Nicolás, ya, en todas partes, afortunadamente, llenábamos, en San Nicolás, Escobedo, Apodaca, Santa Rosa, Mezquital, en todo lo que es, el área metropolitana. Porque se, se denominaba, San Nicolás Tejano, así, así, lo llegaron a apodar, a San Nicolás, la ciudad. También le dicen, San Nicorranche. San Nicorranche, pero, si lo han considerado, como que más tejano, el San Nicolás, por el Juan West. Creo, creo que fue la, plaza fuerte, de, de, del lanzamiento, de, de Rainbow Music, del género musical tejano, a los años, de, de que este fenómeno, ya se estaba dando, pues viene el surgimiento, de lugares, ya instalados, ya propiedades, este, que el, eh, vaqueros, Dancing Club, y dos o tres lugares, incluso el Far West, que, a los años, de, de que se da esta revolución, nacen, los, estos lugares, que iban, plenamente definidos, hacia el género, de música tejana. Me dijo mi, David y Garza, porque lo entrevisté hace poquito, que cuando, cuando vinieron a Monterrey, por primera vez, que promovían un tejano, aquí en Monterrey, que él considera, estos conjuntos, están promoviendo, puro conjunto, y tejano, tejano, pues nunca escuchó, ninguna banda tejana, en esa época, digo, no lo digo por usted, pero también promovían, un tejano, que no era tejano, tejano, que era un conjunto. Bueno, vamos a decir, que, la música de conjunto, está considerada, como una rama, de la, bueno, así lo entiendo yo, y yo creo que cada quien, tendrá su propio punto de vista, está considerada, como una, como una rama, de la música tejana, claro, entendiendo, y desde mi entender, que los antiguos, grupos, o conjuntos, los antiguos conjuntos, van más, este, van más enfocados, hacia la música regional, del norte, de México, ensalzándoles algo, moviéndoles algo al estilo, un poquito al estilito, pero musicalmente, prácticamente, casi, casi es lo mismo, que, que, que la música de Alegres de Terán, que los doneños, y, no sé, una infinidad de grupos, de ese género, este, sí, sí, lo mismo, lo mismo dijo, David Ligarse, ¿a poco esto, le llaman ustedes, música tejana? Bueno, no me lo dijo a mí, yo sé que, a quien se lo dijo, sí, porque, porque, hay, 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 una gran aberración, que, bueno, yo lo entiendo como una aberración, que, al empezar a crecer, el gusto por la música de conjunto, que así, que así es, así se debe llamar, este, hubo necesidad, que ahí digo yo, no, no, no fue posible, ¿por qué me tienes que categorizar? Hubo necesidad de ponerle a la música tejana, lo que son las orquestas, y las bandas tejanas, los, los, los grupos que yo les llamé, en algún momento, los progresivos, que, fueron los que, desarrollaron la música tejana, en, en, en algo moderno, los grupos como la mafia, como más, como la sombra, y toda la infinidad de grupos, que se lina, este, que, yo les llamo como progresivos, ¿verdad? Música tejana progresiva, este, los, los, se tuvo que categorizar como que, ahora, esto es tejano class, y esto es tejano de conjunto, no, no me gusta la, la aseveración, pero así se quedó. O lo que sí, es un, es un mundo de diferencia, uno es más sencillo, y otro es más, este, pues, como usted comenta, progresivo, buena palabra, progresivo, música progresiva, tiene muchos arreglos, perfecto, entonces, hablando un poquito del Rainbow, sonidos, también le rentaban sonido a los grupos, cuando los invitaban, o, o el sonido, esa parte, ustedes ponen su sonido, al grupo que invitaban. Bueno, de hecho, ahí es donde, de alguna manera, entra, el tema de, de nuestros ahijados, del grupo pesado, pesado en el 93, 93, con Ayúdame a Olvidar, llegó el amor, digo, Ayúdame a Olvidar, y día a tres días, día a tres días, correcto, sí, sí, de hecho, este, a ellos, a Pepito, a Mario, a Beto, ya los conocía anteriormente, porque formaban parte de, de Salomón Robles, Beto no, Beto traía otro grupito, que se llamaba, Los Legendarios, no, perdón, se llamaba, aquí tengo el nombre, Los Consentidos, Los Terribles, no, que estaba, que estaba también ahí, Martín Chapa, el animador, Martín Chapa, ahorita nos acordamos, nos acordamos, este, yo ya los conocía, Los Valientes, Los Valientes, Los Valientes, Los Valientes de Nuevo León, creo, algo así, ok, bueno, este, yo ya los conocía, en cierto momento, Pepe me manda a hablar, a su casa, oye, padrino, bueno, todavía no era padrino, en aquel entonces, ven, queremos platicar contigo, y dice, ahí voy, y que me va enseñando la maqueta, lo que, lo que ya tenían grabado, este, y querían que les, que les, que les ayudara a decidir, con qué canción empezar, la promoción, verdad, porque en aquel entonces, se sacaban los discos por sencillos, este, una, y también, pues, que me ofrecieron, que si les podía ayudar, a hacer su primer evento público, ok, y ahí fue donde, pues, escogimos, el lugar, la fecha, e hicimos el, el primer evento público, que fue, en General Suazua, en el Auditorio Municipal, que era el lugar, donde en aquellos años, se acostumbraban los bailes de Rainbow, y, pues, nos aventamos en una, por primera vez, este, el grupo pesado, y, este, y que me tocó darle la, la, la patadita, la patadita de la, de la buena suerte, este, que por cierto, aquí quiero acudir, a, ya ves como, a los años, si, salen, muchas cosas, muchos recuerdos, si, alguien dentro del público, que escuche esto, yo no me quedé con nada, no tengo ningún, recuerdo físico, alguna fotografía, o algún pedacito de video, no había celulares, este, o si había, pero todavía no tenían, todavía no tenían cámara, este, si alguien tomó, algo de video, o fotografías, de, de ese evento, uy, se los agradecería, que lo pudieran compartir, es prácticamente un tesoro. Ok, ¿a quién crees tú, que, que ha inspirado Rainbow, a, a quién crees tú, que ustedes, han, han influenciado a otros, a quién, nombres, marcas, se podrá decir. Eh, dentro, hablando del género, de, de grupos, sí, bueno, también grupos, y también sonideros. Bueno, pues, eh, de, grupos, considero que, que, lo que pudimos influenciar, es de que, a raíz de lo que se vino, con Salomón, porque a Salomón, también le dimos un apoyo, mucho, muy importante, cuando inició su carrera, como legendarios, cuando, por orgullo, por ejemplo, y esas canciones, entonces, le dimos un apoyo, mucho, muy bonito, hacíamos muchos bailes, hacíamos los bailes, de los pueblos, que, que, pues, fue toda una época, literal, verdad, este, y, y, e hicimos una relación, muy padre, porque, nunca fue un interés, tan grande, como, nada más, yo quiero ganar dinero, y yo te llevo mis bailes, pero, yo te pago lo que quiero, no, al contrario, siempre, fue, una cosa, transparente, abierta, oye, estás, trabajamos así, con qué porcentaje te quedas tú, con qué porcentaje me quedo yo, y todos felices y todos contentos, este, creo que siempre, con todo mundo, se trabajó, de una manera muy, muy clara, muy transparente, y eso, pues, animó, a todo, todo tipo de, de grupos, los tropicales, todos, el Florida, el Panamá, el, el, león, vaya, si, empiezo a mencionar grupos, me van a quedar muchos, en el tintero, claro, este, pero prácticamente, con todo, si se, se hizo toda una época, donde, pues, se hacían los bailes, con, con, con los grupos, y, y Rainbow, ok, el sonido de Rainbow, de hecho, también, esa moda, de hacer bailes de ese tipo, pues, los adoptaron otras marcas, ok, también, este, hay varios por ahí, si, hay, hay, hay varios por ahí, eso hablando, en grupos, que creo que fue lo que pudimos influir, dentro de los grupos, la misma proyección de la música, porque, a final de cuentas, Rainbow fue la proyección, más importante, que hubo, a nivel público, a nivel, tú me escuchas, lo que te estoy entregando, este, y, y a nivel, de, a quien se inspiró, este, el ejemplo, de, de Rainbow, pues, pues, infinidad de, de, de sonideros, salieron muchos, muchos sonidos, finales de los ochentas, y los noventas, ¿tipo tejanos, o tipo así, como, de todo, como ustedes, ustedes tenían variedad, no, ustedes tenían tejano, tenían cumbia, tenían pegazo, tenían, sí, y, este, de todo, tanto, muchos que seguían, más o menos, los mismos pasos, de, de, de la, de la onda Rainbow, que la llevaban, más o menos, igual, y, y, este, pues, en eso también se viene, la época de los noventas, donde se aflojó, tanto la música grupera, que, prácticamente, de, casi, casi, desaparece, de las programaciones, ¿verdad? Incluso, hasta de las estaciones de radio, y, este, y ya nos hicimos, más, más, más tejanos, ¿verdad? Entonces, pues, salen otras marcas, también, con el mismo, más o menos, el mismo concepto, variándole un poquito, ahí, a la, a lo que mencionabas, ahorita, del estilo de música. Si llegaron a traer grupos tejanos, ustedes, ¿sabes qué? Este o, a este grupo, si llegaron a traer algunos, algunos grupos tejanos. Sí, claro. ¿Como cuáles? Bueno, el, el, en primera instancia, la mafia, ¿verdad? La mafia. Que fue el primero, que, 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 que vino aquí, gracias a Héctor, y que nos coordinamos, y lo hicimos. Lógicamente, el trabajo de irlo a traer de Houston, y que pasarlo a la frontera, y que si los FM3, y las visas, y todo eso, pues, en eso no, no, no nos metimos en ese trabajo. Sí. Pero, sí, pues, en todo el trabajo del, del evento, la inteligencia, la, lo que fue la logística, la mercadotecnia, todo, todo eso, sí. después, se empiezan a venir, todos los grupos, más, Selena, pero eso, ya vienen acompañados, de representantes. Ah, ok. Ya, 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 ya vienen por medio, de Oscar Flores, y del mismo Servando Cano, y nos toca, en el 95, exactamente, la misma historia, que nos tocó, con la mafia, este, donde, de igual manera, me dice, como si hubiera sido, una copia al carbón, oye doctor, tengo un grupito, hombre, que quiero a ver si lo tocamos, ¿cómo se llama? Intocable. Intocable, también, ¿a poco? Es correcto. ¿En el 95? En el 95, en enero del 95, lo estábamos tocando, también en el mismo lugar, donde, donde, hicimos lo de la mafia. ¿Y tú ponías, en tus eventos, música Intocable, o todavía no ponías? claro, claro, de hecho, sin la intención, de vanagloriarme, pero, vanagloriar a Rainbow, pero sí, fuimos el primer, vamos a decir, promotor, promotor fuerte, de la, de, de la música, de Intocable, así como de, de muchos otros, otros grupos más, de, prácticamente, es que en ese entonces, ya estábamos, bien enrolados, en la música, Tejana, al grado, que teníamos, yo tenía, mis lugares, donde comprar discos, ya incluso, hablar por teléfono, o, incluso, hasta nos llegaban, o nos mandaban decir, este, porque allá, el gringo, las compañías, eran muy disciplinadas, en, en, avisaban a las casas disqueras, el día, el día, 12 de febrero, va a salir, el nuevo, del grupo más, el día, veintitantos, va a salir tal, entonces, ya sabíamos, las fechas, de las llegadas, de los discos, era un poquito, más sencillo, aparte, que yo ya me había formado, una rutina, de que mínimo, cada dos semanas, había que ir a frontera, a ver, qué encontrábamos, entonces, ya estábamos, bien enrolados, ya estaba yo, mucho, muy enrolado, en eso, este, vamos a decir, el grado, que era, como se dice, en el argot, era muy rala la rola, que se me pelaba, estaba, estaba siempre, a la vanguardia, exactamente, muy al pendiente, es clave eso, entonces, Intocable, era considerado, tejano, o norteño, para usted, cuando, cuando, cuando le dice, tengo este grupito, bueno, hay una especie, de como intereses, ahí, este, creados, a nosotros, al empezarlos a escuchar, la primer canción, ejemplo, Vete Ya, se oye muy parecido, a Palominos, dices tú, porque claro, los Palominos, este, con guitarra, estaban empezando, también, oye, pues son tejanos, y estos viven en Texas, viven allá, los considero, yo los consideré tejanos, en principio, pero para el segundo disco, cambia un poquito, la situación, ya empiezan a tocar, de otra manera, y luego, con esto, que nos enteramos, que al señor Servando, no le gustaba, que le dijeran, no sé si te la sabías, esa, el señor Servando, no quería, que le dijeran, que fueran tejanos, porque él consideraba, que era, el nombrar tejano, a un grupo, era ponerle, como cierto obstáculo, o ciertos límites, exacto, sí, es que sí es, este, malentismo, malentismo, él, él no quería, pero, pero, vamos a decir, el grupo, solito, se encargó, a los pocos discos, yo creo que, voltear esa, esa impresión, que creo, que dio al principio, ok, inclusive, tampoco hablaban español, cuando recién llegaban, aquí a Monterrey, no hablaban bien el español, sí, sí se, vaya, les entendías perfectamente, y también te entendían, sí, pero sí, así mochito, así mochito, perfecto, me platicó, un buen amigo, mi amigo, Néstor Rodríguez, este, que, un baile, con Emilio Navaira, adentro, y afuera, en el asesoramiento, estaba el Rainbow Music, y estaba lleno, el Rainbow, Rainbow Music, y Emilio, pues, a medio llenar, es cierto eso, a ver, pero era el mismo baile, el mismo baile, eso, era el mismo baile, eso es lo raro, sí, o sea, al mismo tiempo, tocamos dos, sí, Emilio estaba, en el área de adentro, y instalamos a Rainbow, afuera, en el asesoramiento, creo que es en el Club de Leones, o donde, fue en la cueva, en el Club de Leones, a qué se debe, ese, concierto, sinceramente, yo no, no seré yo, la persona, que te debe decir, si estaba más lleno, arriba o abajo, sí, pero pues, el baile fue un, un éxito, afuera, también, afuera y adentro, estuvo lleno, y cómo es posible, que el Rainbow, tenga tanta gente, la música, el ambiente, qué era la clave para que la gente, estuviera así, así como con ustedes, cuál era la clave de ustedes, cuál era el gancho, la música, el sonido, las luces, bueno, en primera instancia, este, tengo que darles, este, crédito a mis compañeros, que, que me ayudan en el staff de escenario, este, que durante muchos años, pues, siempre me acompañaron, y me acompañan hasta la fecha, este, donde, pues, de alguna manera, sí, tienen cierto, atractivo, en lo que implementamos, el hecho de, 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 incluir al grito, en las presentaciones en vivo, de mi compadre Roswell, que lo saludo, este, y a mi compadre Daniel, que le tocó trabajar ahorita, échele ganas, este, ¿quién le manda a tener familia chiquita? Este, mira, yo, yo considero que, que, que parte de ese, de, de eso que llamaba la atención era, pues, era una, un sinfín de, de circunstancias, ¿verdad? Entre ellos, nosotros, eh, la forma mía de dirigirme al público, a veces chusca, a veces juguetona, a veces seria, a veces formal, este, eh, definitivamente, el, preocuparnos por tener buena música, siempre nos preocupamos, porque la música fuera de calidad, de, 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 vamos a decir, de calidad de esa que no se puede cuestionar, así es, este, de calidad, y otra cosa, buen gusto, que es muy, es, es muy importante, para mi gusto, para mi punto de vista. Ahorita yo considero que los, que los, todos los DJs, porque el mejor Rainbow es una variante de un DJ, pero, antiguamente, también todos los DJs ponen las mismas canciones, mismo playlist, muy parecido, lo que está pegando de moda, por favor, pero no tienen, no tienen, no tienen como que una, una identidad como la tenían ustedes, ¿no? en su época, que eran lo que a ustedes les gustaba, no lo que estaba de así como que. Es correcto, esa es parte de la mafia, porque, de la mafia, perdón, de la magia, de la magia, este, es parte de la magia, porque lo que estábamos haciendo, y lo que hacemos hasta el momento, es algo que nos, nos encanta, nos enamoró, y nos sigue enamorando, incluso hasta escuchar y, y tocar las canciones viejas de hace 20 o 30, o más de 30 años, este, nos sigue poniendo la piel chinita a la hora de trabajar, nos preocupamos, siempre fue un, una, parte del estilo, preocuparnos por cómo se escuchaba, tener el mejor audio, que, que fuera agradable, que la gente se sintiera cómoda, que, y, y sobre todo, que disfrutara de la música, que disfrutara del ambiente, este, creo que hasta el momento, lo seguimos conservando. Exacto, es cierto que se subió a cantar Alicia Villarreal, en algún evento de ustedes. Sí, sí, claro. ¿Cómo estuvo eso? En realidad, vamos a decir, no, como dicen en otras, no mentir, y no insultar, ¿verdad? Como dicen en otras partes. Sí. Esa anécdota se dio, pero en un baile, del segundo equipo que teníamos, que era el Rainbow Junior. Ándale, tenían dos variantes. Sí, teníamos, llegó a ser tanto, este, la demanda de trabajo que teníamos, tanto en eventos públicos, como en privados, que creamos, o creé, la otra, el otro sonido, que es el Rainbow Junior, donde estaba un sobrino mío, este, como operador de audio, y otro buen amigo de Ciénega, Francisco Javier, este, que era el animador o conductor, en un baile del Club de Leones de la Cueva. Ok. Pero era un baile de Rainbow Junior, donde se da esa situación. Incluso, hay unos videos ahí, creo en YouTube, en donde... Ah, si está el video oficial. Bueno, que ella canta, no. Sí. Hay un video donde ella pide, que quiere cantar. Ok. Porque era parte de las dinámicas que teníamos entre el público, en aquella ocasión, tanto con el equipo del Junior, o con el del equipo grande, este, eran dinámicas que manejábamos entre el público, que se subían a cantar, que se subían a gritar, que se subían a ver quién se tomaba la caguama más rápido, este, a mostrar los Wrangler, los pantalones, hacíamos una especie de concurso. Sí. Había varias dinámicas que se manejaban, y una de ellas era esa, la de cantar. Ok. Entonces, no, no cantaban sobre pistas, cantaban sobre las mismas, este... La original. Sobre la canción, el tema original, nada más se le movía ahí tantito a la consola, para bajar los, tantito los tonos medios, y ya sobresalía la, la... La voz de... La que va a cantar, oye. La, la voz del que va a cantar, y se oía perfectamente, y ahí se oían, si cantaba bien o no, las desafinadas, y... Está con ganas. Y cantó ahí una canción de qué grupo, ¿no te acuerdas? No sé, de hecho yo no estaba presente. pues fue con Junior, ¿verdad? Eso fue con el Rainbow Junior. No mentir, no insultar. Ok, qué chulada, este, y también le iba a preguntar, me dijo también mi amigo Neto, que muchos, muchos técnicos se fueron con, con el tocali pesado de usted. Pues, fíjate que, déjame decirte, desde luego, dentro de estos 42 años, que prácticamente, que ya cumplimos, este, pues han quedado muchas, muchas, muchas satisfacciones, ¿verdad? En el, en, en el, en nuestro corazoncito, en nuestro pecho. Y uno de ellos es precisamente que, que tenemos, en algún momento, se consideró, no que se haya considerado, ¿cómo te explicaré? Rainbow Music fue un bastión, para el desarrollo, de muchas personas. Sí. Muchas personas, que, que fueron técnicos, que no eran técnicos, que no eran ingenieros, que, que estaban saliendo de la secundaria, que estaban en las prepas, o que salieron de la secundaria, y ya no pudieron continuar. Y este, y como, en esos entonces, prácticamente, estábamos a la vanguardia, de la tecnología, de lo que existía, este, mucha de esa racita, este, pues aprendió, aprendió, con el equipo de Rainbow, con las ondas, con lo que, poquito que yo sabía, con lo poquito que, con lo que compartíamos, con la misma, dinámica, con, con lo que nos preocupábamos, crecieron con ese, fin, de siempre servir, de siempre ser mejores, de siempre, hacer las cosas bien, y no hacerlas nada más, por hacerlas. Entonces, este, si hay, varios casos, de, de, compañeros, que fueron staff, de, de Rainbow, y que emigraron, a otros grupos, algunos se fueron, con Salomón Robles, otros con Intocable, anduvieron hasta, con Tigres del Norte, a últimas fechas, con Espinosa Paz, algunos siguen, todavía, con Intocable, pero si estamos hablando, de un, de, pues de un grupo, considerable, como unas, unas 10 personas, que, sinceramente, me enorgullece, orgullece, haber podido, ser un, una escuela, un, un bastión, verdad, en el desarrollo, de esas personas, que, afortunadamente, sé que están bien, te comento, que, de vez en cuando, recibo una llamada, de alguno de ellos, y, y, y que, y que lo recuerdan, que lo dicen, jamás se me va a olvidar, doctor, cuando, nos dio la oportunidad, de esto, lo otro. Sí, me, me platicó un amigo, así, de, de acá de raza, que, que en los bailes del rainbow, este, se, se, iban, pero afuera, nada más oír la música, no pasaban a, a apagar y entrar al baile, y que, ahí, ahí, ahí vociaban, eh, pásenle, pásenle al baile, no sé qué, nadie afuera. Seguramente era yo, así como, pásenle, páguenle, y, y pásenle, posiblemente, sí, sí, este, vaya, dependiendo de los lugares, había lugares donde se prestaba, que, pues, desde afuera veías todo, pero bueno, dentro del trabajo, que uno tenía que hacer, pues era, es que había que tapar las ventanas, y las puertas, para que, para que eso no sucediera, pero, pues sucedía, ¿verdad? y, y al final, creo que fue una época maravillosa. Y también, en los velos del rainbow, también, se daba mucho que, encontraban parejita, y, o sea, está especial para eso, o sea, para armar. No, claro, claro, yo creo, este, que, era, en aquellos, en esa época, creo que era una de las, principales fuentes, para conseguir novia, o novio, las chicas, este, al grado, de que, ya ahorita, nos ha tocado trabajar, en, en, en eventos, de 15 años, de, hijas, de personas, que se conocieron en el baile, y que tocamos en la boda de ellos, ya nos ha tocado, trabajar en quinceñeras, también nos ha tocado trabajar, bueno, no, 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 no quiero mentir, creo que hasta en la boda, de, una hija, de, de, una pareja, que se conocieron en los eventos, debe ser, de hecho, esa es otra de las satisfacciones, que se llevan guardadas, que, al, todavía hasta la fecha, este, nos, tener, como te explicaré, nos llegan relatos, muy padres, de, historias, que, tuvo la gente, que tuvo esa, esa generación, eh, donde conocieron a sus novias, que se enojaron, que regresaron, que, que se casaron, que tuvieron familia, muchas, muchas, este, anécdotas, de, de, de ese tipo. Ok, hace poquito, los vi en el, en el evento, Nortex, hace un año, ¿no? Aproximadamente. En diciembre del año pasado, exactamente. sí me acuerdo, ahí estuve viéndolos a ustedes, nunca los sabía, yo estoy en vivo, y, es otro rollo, algo que no conocía yo, porque es algo diferente, algo, algo único, y muy auténtico, primero que nada, comienza con el grito, va, el chavo sentó un gritote, pero dura casi como una, un minuto, ¿no? Pues dura un rato, dependiendo cómo ande de afinado el compadre, este, sí, bueno, inicia normalmente con una presentación de audiovisual, ¿verdad? Y en eso ya, uno, pues un, un tema musical, en donde mi compadre se desquita, y ahí, luego ya, ya entro, ya entro yo a la, a la, a dar la bienvenida, a la gente, a saludar al público. Y también la música que ponen, pues nada que ver, no es, no, no ponen las, las comunes, ponen unas que son buenas, pero no tan comunes de, de, de poner, ¿verdad? De música tejana, o música que tienen ustedes, ¿verdad? Eso también, eso también dije, ah caray, esa rola tejana, no sé quién la cante, pero está padre, y ustedes lo estaban poniendo, o sea, tratan de hacer eso, ¿no? Sí. O sea, no ponen la, la típica, no, pues la de, prieta casada, o X, ponen de repente música que esta, esta mera, y diferente, ¿verdad? Sí, este, bueno, tenemos la ventaja de que como, prácticamente como, casi, por lo general, ya trabajamos con una cierta generación. Sí. Ya, eh, el porcentaje de gente joven que va a los bailes, relativamente, es, es mínimo, aunque sí están yendo gente joven, pero lo fuerte son gente que ahorita tiene 40, 45 años para arriba. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, ya sabemos de qué pata cojean. Sí. Entonces, nosotros vivimos esa época, nosotros promocionamos esos temas, nosotros los vimos bailando. Ajá. A nosotros no nos llegó la música 15 años después. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, es una buena frase, a lo mejor, a nosotros no nos llegó la música 15 años después. Nosotros promocionamos la música desde, puedo darme el gusto de decir que todo lo que promocionamos en los ochentas era nuevecito, era en vivo, era en ese, en ese, en ese momento, ¿verdad? y desde luego con, con la ventaja de promocionar lo nuevo. Vamos a decir, ya conocías tú a la mafia, ya, ya habías escuchado Mil Locuras y que este que la otra canción, pues, ¿saben qué? Ahí viene lo nuevo de la mafia, un millón de rosas. Entonces, era el primer escaparate o el escaparate más importante que había para promocionar también la música nueva. Exactamente. Está perfecto eso. Entonces, posiblemente era otra de las cosas, porque como se llegó a arraigar tan fuerte, sobre todo en el área de San Nicolás, el, el género de música tejana, pues, que mucha gente, toda la gente estaba pendiente de que no, de que novedades había. Lógicamente, entendiendo que en aquellos años, pues, no había la tecnología, no había tanto el internet, no había forma de decir, este, a ver cuál es la nueva de fulana, y en buscarla y conseguirla y bajarla, y bajarla hasta gratis. en aquellos años no, ¿verdad? Sí. Entonces, este, posiblemente haya sido otro de los, de los motivos que, pues, que fue parte de esa, de, pues, de esa magia, ¿verdad? verdad que es así, así lo considero. Estaba muy de moda, antes, un mano a mano, los Pegasos, ¿te acuerdas? Que sí, que sí ocurrió. ¿Te hubiese gustado tener un mano a mano con otro sonidero? No, eh, 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 vaya, manos a manos no se han tenido, lo que se han tenido son participaciones, uh, eh, especiales, en festejos, por ejemplo, eh, por ahí cuando Tomás Valdés estaba iniciando, no me acuerdo si primero, segundo aniversario de Tomás. Inmortales. Este, me invita, oye, eh, tengo mi baile de aniversario, te invito a que presentes tú la sección de las Tejanas Inmortales, con gusto, vamos, pero no como mano a mano, ni mucho menos, es algo que está completamente impensable. Un mano a mano es como competir, va, de a ver quién tiene más poder, o más este, con la gente, va, sí, sí, posiblemente se incline hacia ese concepto, no, no es algo que nos, no es algo que nos interesa, ese. Sí, pero es una pila de egos, para qué va, sí, bueno, la quería preguntar, porque sí, sí, nunca se vio, nunca, nunca existió un mano a mano, con ningún sonidero. Nadie, con ninguno. Perfecto. Oye, Rainbow, entonces, actualmente, todavía estás dedicándote al Rainbow Music, todavía te dedicas a esto. Claro, de hecho, este, hay compromisos próximos, aunque sé que está, no sé si lo pueda mencionar, que esto, está grabado, está grabado, va a aparecer hasta X día, pero precisamente pasado mañana tenemos un evento en Escobedo, en el Centro Social Majo, es un evento público, que para cuando usted lo esté escuchando, pues ya, ya, ya el evento ya pasó, pero sí, claro que sí, trabajamos en los principales, eh, lugares, de, de eventos, de este tipo de eventos, en el área metropolitana. Ok, tú viste también, viste también el cambio de, de que, ya el sonido se renta, sí, tú viste ese cambio, de formato, qué opinas, antes era más chido, porque era tu sonido, o te gusta más la, la renta del sonido, pues es que ya es más fácil. Bueno, mira, eh, en ese sentido, ya tenemos varios años, que trabajamos bajo el nuevo formato, bajo el formato moderno, que es rentar equipo de sonido, yo, yo, yo tengo mi propia marca, o tengo, es más, mi equipo de sonido está completo, está íntegro, a como estaba de hace muchos años, este, pero ya no lo uso, ya, este, vamos a decir, es, es demasiada la, es muy pesado, ya para estas alturas, manejar, todo eso, y es mucho más, mucho más práctico, cuesta, lógicamente, cuesta, pero es mucho más práctico, ahorita hasta los grupos, ya, yo creo que ya no hay, salvo los huracanes, que recuerde, que traen su propio equipo, sí, quizá los tigres del norte, o a lo mejor ya ni ellos, pero, ya todos los grupos, este, ya entraron a la modernidad, y sabes una cosa, sí, descansan, bastante, descansamos, este, hay compañías que a eso se dedican, y, y que, y que lo hacen bien, y, este, y te quitan un, un peso, de encima, muy, muy fuerte, este, para el que no supiera esto, ya tenemos muchos años trabajando bajo esta modalidad, y, este, y siento que hasta mejor resultado da, ¿por qué? porque vamos a trabajar, vamos a lo de nosotros, cada quien hace lo suyo, y el staff de producción hace su trabajo, se le, se les pide su, el equipo, el rider que se vaya a necesitar, y, y cómo, acomodarse, nos ponemos de acuerdo con el equipo de producción, y, y creo que todos felices y todos contentos. ¿Se presumía que el mejor equipo de audio era el de Temerarios? ¿El más moderno, el más potente de, de, de México? Bueno, recuerdo el de Temerarios, era un Major, ok, un MSL3, que precisamente, el, cuando, cuando Rainbow dejó de, trabajar con su equipo, terminó de trabajar con ese equipo, un MSL, lo más top, era un, un top, este, pero bueno, ya bajo la modernidad, pues ya hay, 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 hay tantas cosas, pero lo que sí te voy a comentar, y es algo que, que a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, en, en eventos grandes, como el que acabas de mencionar, del Nortex, que ahorita me gustaría hacer una aclaración, si me lo, si me lo permite, si tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Has entrevistado alguna vez al tío Lorenzo Monteclaro? ¿Al tío Lorenzo Monteclaro? No, me gustaría, yo te lo contacto, yo te lo acomodo, viejo, a don Lorenzo, este, sí, porque tiene una frase, el que, porque él se pica en los escenarios, empieza a cantar, y agarra calor la garganta, y le da, y le da, y le da, y luego ya están los empresarios, y luego dice, pues para qué me invitan entonces, pues así te voy a decir yo, como quien dice, si me corres, ¿cuánto tiempo tenemos? No, pues estamos bien, estamos bien en tiempo, estamos bien en tiempo, este, te iba a comentar del, estábamos hablando de los equipos, sí, del equipo de sonido, yo te iba a comentar también del sonido, tener un equipo de sonido, conllevaba también, tener trailers, tener camiones, sí, camiones, o sea, era un gasto más, sí, que ahorita queda más de renta, o sea, era más, era más gasto, sí, para los grupos, era gasto, equipo personal, preocupaciones, seguros, este, desveladas, desveladas, desveladas buenas, ahora pues ya no es tanto, este, fíjate que, algo que sí te quería comentar, así de manera rápida, que, pues nosotros, yo estoy criado a la antigüita, sí, soy de los que todavía le gusta irles, abrir la puerta a las damas, son los que les gusta pagar la cuenta, cuando invitas a, a una mujer, desde luego, pues si va con un vato, pues que el vato vaya la suya, a menos de que yo le he invitado, este, estoy criado a la antigüita, y de esa misma manera, yo me quedo, con los sonidos de, de antes, de antes, sonaban diferentes, no crees, sonaban muy diferentes, y de hecho, esa es otra de las cosas, que hacen la parte, parte de la, de la magia actual, si tú fuiste un seguidor, de allá de los noventas, y tienes mucho tiempo, de no ir a los eventos, y tú crees que ya nos, ya nos hicimos panzones, y estamos pelones, y viejitos, y, estás equivocado, ok, afortunadamente, nos conservamos bien, y si tienes tiempo, de no vernos, muy posiblemente, hasta, y si fuiste fanático, seguidor de la onda, en aquellos años, muy seguramente, te vamos a arrancar, una, 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 una lagrimita, o algún sentimiento, muy especial, la nostalgia, porque lo que hacemos, es, remontar a la gente, a los tiempos de antes, el equipo se oye, prácticamente igual, o mejor, que antes, pero bajo ese tipo, de sonido, el sonido, que te transporta, a tu juventud, cuando andabas, con tu novia, o con la que ahora, es tu esposa, este, y esto te lo digo, no porque lo estoy inventando, yo ahorita, porque es algo, de lo que, de lo mucho, que nos ha compartido, la gente, en, a lo largo de todos, estos años, y, siempre vamos a los eventos, y, procuramos, convivir tantito, con la gente, antes de empezar, porque ya empezando, ya es más, más, más difícil, verdad, este, y es parte, de la magia, el, el conservar, ese tipo, de, 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 de sonido, la programación musical, el que nos vean, a mi compadre Daniel, al compadre Roswell, que nos vean juntos, así como nos veían, hace, más de 30 años, todo una vida juntos, todo una vida juntos, excelente compadre, me parece muy buena, entrevista esta, para la gente, que es aficionada, y estuvo en esta época, contigo, pues, para mí es un agasajo, que hayas venido aquí, a la bravata, y que la gente recuerde, esos momentos, de su juventud, en los bailes del rainbow, antes de, de terminar, este, quieres agregar algo, algo más, mi estimado doctor, pues, que te, que te diré, de verdad, es un, es un placer, el que, el que me hayas invitado, es, es un honor, afortunadamente, de hace algunos años, para acá, hemos podido vencer, un estigma, que, de alguna manera, nos, categorizó, durante algún tiempo, verdad, que, este, pues, que somos un sonido, y que, hace años, tocábamos con cassette, y luego después, es con compact disc, y ahora, con computadora, pero, afortunadamente, nuestro público, que nos está escuchando, no me va a dejar mentir, que, somos más que un sonido, así es, este, que, para mucha gente, representamos, toda una etapa de, de su vida, seguramente, recuerdos buenos, bonitos, y a lo mejor, algunos malos, o algunos feos, verdad, este, pero, es algo, de lo que, de alguna manera, también, me ha sentido, me, 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 hace sentir satisfacción, saber que, en algún momento, estás dejando una huella, en, 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 en muchas personas, verdad, así es, este, es algo, que, pues, nos, nos lo llevaremos, hasta, hasta, hasta la tumba, 42 años, de trayectoria musical, y, con la más firme convicción, de, de seguirle dando, mientras Dios nos lo permita, mientras nuestra salud, no lo, no lo, no lo permita, este, al igual que eso, cierta, la satisfacción, que da, el, el sentirme, orgulloso, por ejemplo, de que nos, de que nos hayan tomado en cuenta, para festivales importantes, como, el Nortex, como, como el Nortex, donde nos dieron, nos dieron el pleno crédito, de ser la institución, de música tejana, más fuerte, de, de, de Nuevo León, o de México, este, al igual que, muchos otros reconocimientos, que nos hacen, sin, sin decirlo, este, cuando nos invitan a eventos, por ejemplo, que los ahijados, que, que me han invitado a eventos importantes, de ellos, verdad, hace algunos años, en la arena de Suazua, en el volcán, que también, que nos invita Pesado, a estar con ellos, verdad, convivir con su, con su público, ahí no vamos con el público de Rainbow, ahí vamos con el público de Pesado, que afortunadamente, mucha parte de ese público, vamos a decir, había como 15 mil gentes, esa vez, en el, en el, en el volcán, pues a lo mejor, 500 o mil gentes, eran seguidores, de, de nosotros, y esa misma gente, se encarga de apoyarte, de hacerte, sentir bien, de, porque se necesita, el apoyo del público, no es fácil, pararse de, delante de, una cantidad, de gente, como esa, la del Nortex, que, que tuviste, verdad, este, no sé exactamente, la cantidad de público, que haya ido, pero no es fácil, es mucha gente, ir a, a, a pararse, con, con, con esa categoría, pero gracias a Dios, y al muy, al mismo público, que nos, alimenta de esa energía, que nos da, bueno, de esa vibra, que nos da esa energía, para, para encarar el compromiso, así es, eso hasta la fecha, sigue sucediendo, pues a lo mejor, en los eventos, no tan grandes, como últimamente, los hacemos, donde, la misma gente, te impulsa, de hecho, así de manera rápida, te digo, tengo yo muchos años, de, de, cuando termina, un evento, público, sobre todo, público, cuando termina, ese evento, para mí, es imposible dormir, esa noche, aún así, por cansado, que llegues, cinco, cuatro, cinco, seis de la mañana, no, no, no puedes dormir, llegas, llegas con una adrenalina, tan, tan, tan fuerte, que, necesitas relajarte, y no hay nada, como el tequilita, para, o, un whisky, como se debe de tomar, así, solito, en las rocas, este, para relajarte, y ya, este, descansar, y ya descansar, pero, así de llegar, de buenas a primeras, de un buen baile, de un baile, y acostarte, no, no, no se puede, no, no estás fácil, tienes que relajar, qué chulado, doctor, me da mucho gusto, que haya venido aquí, en la bravata, y pues, para la gente, que sigue este canal, bienvenidos, y doctor Ángel, estuvo aquí, en la bravata, agradecido con usted, gracias, muchas gracias, de Joe López, este, lo representaba, Joel Cano, Jocar, Jocar, bueno, a, a palabras expresas, de Joe, y de, y del mismo Joel, este, Joe le puso, de requisito, para venir a México, a trabajar, que fuera con el sonido, y a la hora que quieras, si le preguntas, a, a, a Joel Cano, si tienes confianza con él, oye, así de manera rápida, es cierto, que Joe pidió, siempre trabajar, con el equipo Rainbow, aquí en México, y te va a decir que sí, te voy a decir, que sucedía, bueno, desde luego, yo te lo, yo te lo digo, para mí, es el mejor grupo, que existe en el género, grupo más, sí, eh, pero, no es nada más, era para mí, sino también, para todo el, para todo mi, todo mi, todo mi staff, y el staff mío, sabía, cómo se debería, de escuchar, esa música, los ingenieros, mis monitores, el de sala, no, les sacaban, un sonidazo, hasta, hasta se sonreía, este, por amor de la arte, por ser, era, se sonreía, Joe, donde se sentía toda madre, y veníamos aquí a la fe, y yo le ponía el equipo, a Joe López, con las, dos o tres veces, que vino, en el tiempo, que anduvo con, con Joe, antes de que, con, con Joel Cano, antes de que, lo metieron al bote, al bote, todavía viene Monterrey, sí, que, Black Valley, y.